En el proyecto de reforma a la ley número 181 o Código de Organización y Previsión Social Militar, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pretende incluir al ejército en las instancias civiles que el Estado considere necesarias. Un ejemplo de estas instancias sería la protección de los sistemas de datos y registros informáticos del espectro radioeléctrico y satelital para evitar afectaciones del sistema de comunicación en ese país. Otro aspecto que cambiaría en el actual Código sería el tiempo de servicio en las fuerzas nicaragüenses, que pasaría de 35 a 40 años con una edad máxima para los oficiales de 65 años. Además, los oficiales en retiro o en situación de reserva podrían ser reincorporados para ocupar cargos en institución militar mediante un contrato. Asimismo, el proyecto le otorga al Cuerpo Armado la facultad de administrar industrias, establecimientos o unidades de producción de carácter militar en función de sus necesidades, así como reforzar sus unidades con bienes confiscados al narcotráfico. Uno de los puntos que más efervescencia ha levantado es la reforma al capítulo 2, artículo 3º de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la cual establece que el presidente puede solicitar el apoyo del ejército de Nicaragua para mantener el orden público, esto en las funciones de la policía en cuanto a sofocar protestas. Ante este cambio, varios expertos, así como exmilitares, temen que el gobierno de Ortega busca utilizar al ejército para reprimir todo tipo de protestas populares y que el ejército sobrepase las potestades de la policía en estas circunstancias amparados bajo esta nueva ley.